Para poder tú entender la puntuación, lo que tienes que hacer literalmente es catar con catadores profesionales o catar de esta manera y luego comparar estas puntuaciones. Mañana, por ejemplo, voy a catar con Tatiana y con Jordi y lo que vamos a hacer es cada uno va a poner su puntuación y luego se compara estas puntuaciones para poder decir, vale, ¿estamos calibrados o no? Si yo aquí pongo 8,5 y las otras personas, todos ponen un 8 o 7,5, significa que yo estoy descalibrado del resto de catadores. Y de hecho, todos los cursos de capa y todas las certificaciones de capa es simplemente una calibración. Entonces, si tú ya empiezas a estudiar esto a tu propio ritmo, luego cuando te metes con otros catadores, vas a poder empezar a calibrar porque ya entiendes el lenguaje de todos estos atributos. Gracias. Gracias. Gracias.